¡Palmas, palmitos! ¡Palmas! ¡Palmas con esto se ve! ¡Eh, 5, 8, 9, 9! ¡Chiquita! ¡Pero juguetona! ¡Otra canción, eh! ¡Mamá, mamá! ¡No te regalas, guardo yo! ¡Todo lo que me querías! ¡Si en cargo te reclamas! ¡Si te la vas a mí! ¡Y se les dice! ¡Pero tú! ¡Eh, 5, 8! ¡Parsas promesas de amor! ¡Pero tú! ¡Eh, 5, 8! ¡Porque tiene corazón! ¡Mójate! ¡Quieres, 5, 8! ¡Levanta tus manos! ¡Al lado, al lado!